Hola, soy Erick Talavera, soy director ejecutivo de EQUA. Bueno, director, hablemos de esta visita que están haciendo los pares académicos. Usted es el director. Lo positivo de la universidad, y me ratifique de pronto algunos conceptos, si estoy equivocado. Estamos hablando de la mejor universidad del departamento norte de San Andrés. Bueno, voy a contarles un poquito cuál ha sido la experiencia de estos días. Primero que todo, lo que resaltó desde el primer momento fue la calidad humana de las personas que están en la universidad. Nos recibieron con una calidez enorme, y además de eso vemos el profesionalismo que tienen cada uno de los actores que están en la universidad. Nos sorprendimos en muchas de las presentaciones, hemos conocido el campus, tanto el de Pamplona como el de aquí, y pues la verdad que es un enorme valor el que está teniendo la universidad, y un enorme impacto el que tiene, sobre todo, sobre la región. Yo felicito lo que viene haciendo la universidad. Es un compromiso el que están asumiendo las autoridades, el rector y toda la comunidad. Vemos que esto es transversal a toda la comunidad, y por lo tanto yo celebro y felicito ese compromiso con la mejora continua, y esperamos poder continuar ayudando a la universidad en ese rumbo que tiene. Director, a ver, en esa confrontación que usted hace de información, de documentos, la visita que usted está haciendo presencial, ¿en qué porcentaje podemos hablar de la Universidad de Pamplona? Bueno, hay tres cosas que nosotros hacemos aquí en la visita. En realidad, el proceso de acreditación no inició con esta visita, inició hace casi un año, y vemos ya desde ese punto que la universidad comienza a hacer ciertos cambios, comienza a hacer ciertas mejoras, porque a la hora que hace ese documento de autovalúo, va viendo qué cosas pueden ir mejorando, va viendo, analizando cómo está su situación, y por lo tanto va tomando decisiones de cómo puede mejorar. Aquí durante la visita lo que hacemos es verificar esa información, pero más importante que eso, es vamos viendo y analizando en base al contexto, qué mejoras le podemos proponer a la universidad. Es un trabajo sumamente difícil, el que tienen los pares de valores, y en base a su experiencia y pues su conocimiento, vamos dando sugerencias que las vamos a compartir en breve con las autoridades de la universidad, con el objetivo de ayudarla a continuar mejorando. ¿Viene? Se puede preguntar en el proceso, ¿cómo es? ¿Después de la visita, qué viene? ¿Cómo es el proceso? Perfecto, todas estas preguntas son un poco adelantadas a la reunión que vamos a tener, pero se los adelanto muy rápidamente. De aquí a unos 15 días hábiles, se va a entregar un reporte formal a la universidad, y después se entrega ya el certificado de acreditación, que probablemente se dará en la Asamblea General de ECUA, que será en Guatemala en el mes de junio. Así que bueno, esos son muy rápidamente los próximos pasos, probablemente entraré en detalle en la reunión, porque tenemos una parte de próximos pasos, pero eso es un poquito de lo que se viene de aquí en adelante en temas de resultados. Muy buena noticia para los directivos de la universidad, debe haber mucha tranquilidad de acuerdo a lo que estamos escuchando. Bueno, en realidad, yo creo que todavía no me podemos adelantar, pero yo soy muy expectante y muy positivo, y pues les puedo decir que los pares evaluadores están encantados, sorprendidos, y pues yo creo que las recomendaciones que tenemos, es imposible no tener buenas recomendaciones para la universidad, si nos enfocamos solamente en lo bueno, pues tendríamos una presentación de cinco horas, por lo tanto, en las presentaciones tenemos que enfocarnos en aquello que puede estar mejorando, pero sin duda, la universidad se nota que está trabajando por la calidad, se nota que está comprometida con estos procesos de mejora, y se nota que está en un camino hacia el crecimiento y hacia la calidad. Así que celebramos todo eso de parte nuestra, del Comité de Pares Evaluadores, y de parte de la Dirección Ejecutiva de ECO. Agradeciéndole, dejar un mensaje para los estudiantes, para el personal administrativo o directivo de la universidad, ¿cuál podría ser? Bueno, primero, pues confíen en la universidad, confíen en lo que está haciendo la universidad en términos de ayudarla a mejorar, y estos procesos de acreditación son en beneficio justamente de ustedes, son en beneficio de los alumnos y en beneficio de los docentes, y al entrar en un proceso de calidad, lo que se hace es entrar en un círculo virtuoso. Cuando tú tienes una universidad que está trabajando en su reputación, ¿qué es el principal valor que tiene una institución? Es la reputación. Y si tú trabajas en la reputación, de aquí a futuro, ¿qué es lo que va a suceder? Vas a atraer mejores alumnos, vas a atraer mejores docentes, vas a atraer mejores fondos. Esto es un camino largo, pero sin duda tienen que confiar y apoyar a la institución en lograr esos objetivos.